Hola, buen día. Bienvenidos a Noticias a las 12 y 30. En esta media hora vamos a hablar de lo importante que está pasando en este momento. Empezamos con los títulos. COVID-19. Cuarentena obligatoria para quienes llegan de países en riesgo. El presidente Alberto Fernández dijo que quien no cumpla con la cuarentena estará incurriendo en un delito que pone a riesgo la salud pública. Hasta ahora el aislamiento era voluntario para los que viajaron a países infectados. La medida será oficial a través de un decreto de necesidad y urgencia que se publicará en el boletín oficial. Chaco decretó aislamiento social en cuatro localidades. El gobernador Jorge Capitanich anunció la medida para la escondida, La Verde, La Pachito y Colonia Elisa. Será por 72 horas o hasta que llegue el resultado de 18 muestras enviadas al Instituto Malbran. De los 19 casos confirmados en nuestro país, dos pacientes corresponden al Chaco. Coronavirus suman cinco los casos confirmados en Paraguay. Uno de los pacientes es un hombre que circuló entre Buenos Aires y Córdoba durante el mes de febrero. Para evitar la propagación del virus, suspendieron eventos masivos y las actividades educativas en todos los niveles. La medida regirá durante 15 días. Libertadores, River busca un triunfo ante el Binacional. Desde las 19.15 horas y sin público debido a una sanción por los incidentes en la final de 2018, los millonarios recibirán a Binacional de Perú en el Monumental. El equipo de Gallardo necesita sumar los primeros puntos de su zona. Ayer, Boca goleó Independiente de Medellín por 3 a 0 y se ubicó en el segundo puesto del Grupo H. Repasamos cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual es de 20 grados y está lloviendo en la ciudad. Veamos lo que nos espera para el resto del día. Por la tarde tendremos 26 grados con lluvias y por la noche tendremos 23 grados con un cielo también con lluvias. Repasamos el estado de los subtes en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden, la línea A llega hasta la estación Perú por obras en Plaza de Mayo. El resto de las líneas y el premetro están funcionando con su cronograma habitual. Frente a la expansión del coronavirus en el mundo y en la Argentina, el gobierno dispuso nuevas medidas para los vuelos provenientes del exterior. En nuestro país ya murió una persona y hay 19 infectados. Será obligatoria la cuarentena para las personas que viajaron a los países más afectados por la enfermedad. El Ministerio de Salud les ordenó a las líneas aéreas, tanto nacionales como extranjeras, que informen sobre casos sospechosos a las autoridades aeroportuarias antes de aterrizar, para los vuelos que provengan del exterior. La nueva medida la dispuso el organismo liderado por Ginés González García y la Administración Nacional de Aviación Civil ya notificó a las empresas. La detención podrá producirse por un aviso del pasajero o un miembro de la tripulación o por la observación del personal de a bordo o de otro pasajero. Durante una entrevista radial, el presidente Alberto Fernández lanzó una advertencia a aquellas personas con coronavirus que no cumplan con la cuarentena. Tenemos que ver también ahí el caso de la cuarentena. El ministro de Salud de la Ciudad remarcó esta mañana la importancia del aislamiento voluntario en los casos de personas que viajen desde países con riesgo de contagio. Toda persona que venga de Europa, de Estados Unidos o del sudeste asiático debe ir de Ezeiza a su casa y quedarse en su casa 14 días. Y tiene que hacer una vida normal en su casa, puede trabajar en su casa, puede dentro de la casa moverse libremente, puede convivir con la familia porque no es una persona que contagia, es una persona que potencialmente podría hacer fiebre y si hiciera fiebre entonces sí, por supuesto, aislaríamos a su familia. Pero lo importante es que se quede en su casa, por supuesto que la enorme mayoría de ellos no van a tener ningún problema y van a disfrutar de 14 días, todos tenemos algunas cosas para hacer en la vida y retardadas, este es el momento para que cada uno lo haga en su casa y no circular por la sociedad. El Ejecutivo dispuso una partida extra de 1.700 millones para reforzar el sistema sanitario con el objetivo de combatir el coronavirus. Fue luego de una reunión del Gabinete de Emergencia que encabezó al presidente Alberto Fernández en Casa Rosada. No viajar a áreas de transmisión sostenida del virus y una recomendación puntual para las personas mayores de 65 años que es el trabajo fuerte en lo que es el aislamiento social, el distanciamiento social recomendado de minimizar las actividades con público, de minimizar el contacto con personas con síntomas respiratorios, minimizar el contacto con personas que hayan llegado de áreas de circulación por 14 días. En la medida en la que se va subiendo en décadas, aumenta mucho la mortalidad que llega a un 15% en los mayores de 80 años, contra una mortalidad del 0,2% en los más jóvenes. Para evitar las congregaciones, para evitar que los adultos mayores por un tiempo miren más la tele y vayan menos al cine, vayan menos al teatro, evitar las reuniones en los centros de jubilados, tener un cuidado especial en los geriátricos. Se mantiene la recomendación de no viajar a los países más afectados, como Estados Unidos, Europa, Irán, China, Corea del Sur y Japón. En tanto que Aerolíneas Argentinas canceló vuelos a Roma, Miami y Orlando. La Aerolínea de Bandera además recordó que rige una política comercial especial para realizar cambios sin penalidad hasta el 30 de noviembre. También se puede pedir la devolución del pasaje de acuerdo a las condiciones de tarifa contratada. Es para pasajeros desde y hacia China, Italia, España, Francia e Israel hasta el 31 de mayo. Y Aerolíneas Argentinas canceló 14 vuelos previstos para Italia durante los meses de marzo y abril y tres vuelos a Estados Unidos en el mes de marzo. Los vuelos cancelados a Italia corresponden a los días 12, 16, 18, 19, 22, 26, 28 y 30 de marzo y a los días 4, 6, 10, 12, 19 y 26 de abril. A Estados Unidos hay un vuelo cancelado hacia Orlando el día 16 de marzo y a Miami el 18 y 26 de marzo. También salidas de Miami del 18 y 26 de marzo. El comunicado indica que los pasajeros de los vuelos mencionados serán reubicados en vuelos anteriores o posteriores. Aquellos pasajeros que no puedan viajar en las fechas propuestas contarán con la posibilidad de reprogramar su viaje dentro de los 15 días anteriores o posteriores a la fecha de su vuelo original. De los 19 casos confirmados de coronavirus en Argentina dos corresponden a pacientes que se encuentran en Chaco. Por eso el gobierno provincial ordenó el aislamiento social en cuatro localidades La Escondida, La Verde, La Pachito y Colonia Elisa. A través de sus redes sociales el gobernador Jorge Capitanich realizó un informe sobre el estado de situación del Chaco ante el avance del COVID-19 y detalló que además de las dos personas infectadas hay un caso en estudio y 18 muestras enviadas al Instituto Malbrán para su evaluación. En Paraguay ya son cinco los casos confirmados de coronavirus y dos de ellos están en terapia intensiva. Ante el avance del virus el gobierno decidió suspender todos los eventos masivos y educativos. La medida incluye la cancelación de recitales, reuniones religiosos y políticas y eventos en lugares cerrados durante 15 días. Además se suspenden las actividades educativas en todos los niveles. Mientras tanto Paraguay investiga si uno de los cinco infectados se contagió en Argentina. Si se confirma podría transformarse en el primero de los casos autóctonos de la región. Esta mañana Julio Rolón, viceministro de salud de Paraguay habló con el canal de la ciudad y esto nos decía al día de hoy son cinco casos empezamos con uno que había venido de Ecuador y el segundo que vino de la Argentina estuvo por Córdoba y Buenos Aires este paciente de 61 años que llegó a la Argentina estuvo varios días sin síntomas y entró en contacto con muchísimas personas y después él hace su cuadro de COVID-19 que empieza a grabarse y se quiere la hospitalización y cuando ingresa a terapia intensiva nosotros recibimos la información y a partir de ahí le empezamos a investigar. Mientras tanto, en redes sociales se viralizó este video del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez en donde se lo ve activando un saludo anti-coronavirus con el codo así saludó a sus funcionarios antes de entrar a una reunión. Y nos vamos a Europa uno de los continentes más afectados por el coronavirus la canciller alemana Angela Merkel aseguró que la falta de tratamiento puede derivar en un contagio masivo. Estados Unidos vivió ayer un nuevo super martes de primarias demócratas en el que seis estados fueron a votar. El ex presidente Joe Biden volvió a ganar pero esta vez en Michigan un estado clave ya que tiene más de un tercio de los delegados en juego. Biden también logró victorias en Hidao, Mississippi y Missouri y aunque todavía no se conocen los resultados definitivos de Washington y Dakota del Norte hasta anoche la diferencia era muy apretada. Biden había arrancado muy mal la carrera demócrata pero un sorpresivo triunfo en Carolina del Norte resucitó su campaña y lo ubicó como el favorito. Tras la victoria varios precandidatos demócratas bajaron sus candidaturas y le dieron su apoyo a Biden quien anoche les agradeció la decisión. So many of my incredibly capable competitors have endorsed me. Mayor Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, Mike Bloomberg, Cory Booker and Kamala Harris. Together, together we're bringing this party together. De esta manera sin ningún voto en contra y solamente con la abstención del Partido Comunista la Duma rusa aprobó el proyecto de ley de enmiendas constitucionales que, entre otras modificaciones, permite al presidente Vladimir Putin postularse a otros dos mandatos de seis años en 2024. Putin terminará su segundo gobierno en 2014 y la actual constitución le prohíbe presentarse a un tercero. La propuesta ahora debe ser respaldada por el constitucional ruso y por un referéndum en abril, pero si se aprueba Putin podría permanecer en el gobierno hasta el 2036. Y terminamos nuestro recorrido por el mundo con una linda noticia. Él es Adam Castillejo y se convirtió en la segunda persona en la historia en curarse de VIH. Ocurió gracias a un tratamiento que utiliza células madres de donantes especiales que tienen un gen que los protege del VIH. Hace un año los médicos habían asegurado que se había logrado eliminar el VIH con éxito pero ahora se confirmó que el hombre todavía está libre del virus más de 30 meses después de suspender la terapia antirretroviral, lo que confirma el éxito del tratamiento. Los expertos, sin embargo, advirtieron que se trata de algo riesgoso que no puede aplicarse en todos los casos y resaltaron la efectividad de los medicamentos actuales. Castillejo, de 40 años, dijo que decidió revelar su identidad porque quiere convertirse en un embajador de la esperanza. Este y otros temas vamos a tratarlos en el próximo bloque. No se muevan, ya volvemos. Frente a las fuertes lluvias, tené en cuenta estos consejos útiles. Intentá permanecer en un lugar seguro hasta que el tiempo mejore. Si vas a salir, evitá transitar por calles inundadas. También evitá tocar postes de alumbrado, cajas de luz o cables. Retirá tu vehículo de zonas inundables y circulá siempre a velocidad reducida, con las luces de posición encendidas y con el cinturón de seguridad. Para evitar tapar los desagües, no arrojes elementos en la calle y evitá sacar la basura. En casa, si hay vientos fuertes, sacá de los balcones y ventanas cualquier elemento que pueda volarse. Y evitá tocar artefactos eléctricos mojados. Ante cualquier emergencia, llama al 103, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar Buenos Aires, Ciudad. Todas las tardes, quédate en el Canal de la Ciudad. Porque tenemos la mejor información. Te contamos toda la actualidad y las mejores entrevistas. Además, lo que te interesa es el espectáculo y el deporte con todo el humor. Hoy nos toca verano, segundo turno. De lunes a viernes, a las 16.30, Canal de la Ciudad. La discapacidad es igual al déficit de la persona por las barreras del entorno. Las barreras pueden ser físicas, comunicacionales, actitudinales. Rompamos las barreras. Sé parte de la inclusión. Copís. Copís. El senador Guillermo Sinopec presentó un proyecto en la Cámara Alta que pide la intervención del Poder Judicial de Jujuy. Afuera del Congreso, mientras tanto, un grupo de manifestantes se manifestaba a favor y en contra. Y otro en contra de esta propuesta. Otro episodio violento en Rosario. Otro episodio violento en Rosario. El dueño de un supermercado chino fue asesinado de un disparo por la espalda cuando abría su negocio. Las cámaras del comercio captaron el momento. Sucedió en el oeste de Rosario y la principal hipótesis es que se trató de un acto mafioso. El asesino usó un arma con silenciador, según los primeros datos aportados por la Fiscalía de Rosario. El marzo del año pasado, el mismo local ya había sido blanco de un ataque cometido por una persona que disparó desde un Fiat 128. En aquella oportunidad, el dueño del supermercado resultó herido de un disparo en la pierna. Con esta muerte, ya son 55 los crímenes sucedidos en Rosario desde que comenzó el año. Y una mujer fue asesinada de seis puñaladas por su pareja en Villa del Totoral, provincia de Córdoba. Alugo de que este fuera denunciado por la víctima hace exactamente una semana. Miguel Gutiérrez ingresó el lunes por la noche al trabajo de Denise Vergara. Ella hacía tareas administrativas en una planta industrial a 85 kilómetros de la capital provincial. Allí, frente a sus compañeras, la atacó con un cuchillo y la mató de seis puñaladas. Luego escapó y se entregó horas después. Ambos tienen un hijo de tres años. Estas imágenes se pudieron ver en la avenida Hipólito Yrigoyen al 1500 en Morón. Un frigorífico de la firma ganadera San Roque derramó cerca de 500.000 litros de sangre en la calle de la zona debido a un derrumbe de un tanque que la almacenaba. Los vecinos se habían cuestionado a la empresa por olores nauseabundos. Hablemos ahora de la ciudad de Buenos Aires. Aumentó un 13% la cantidad de locales vacíos. Ocurrió en enero y febrero en comparación con los dos primeros meses de 2019. La mayor caída de ocupación se registró en la avenida Avellaneda. Los datos surgen de un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios que identificó 276 locales sin actividad comercial. Esto incluye espacios comerciales en venta, alquiler, clausurados o cerrados. En el primer bimestre del año pasado, los comercios sin actividad detectados eran 245. Los relevamientos fueron hechos en los corredores comerciales de las avenidas Córdoba, Pueyrredón, Cabildo, Santa Fe, Rivadavia, Avellaneda y Corrientes y en la Piatonal Florida. En la ciudad, la diferencia en el valor de los alquileres entre los barrios más costosos y los más económicos supera el 100%. El dato surge de un nuevo relevamiento realizado por el portal Zona Prop. En Puerto Madero, se dan los precios más altos en departamentos de dos ambientes con 50 metros aproximadamente y con un valor de 35 mil pesos. En Palermo, los alquileres superan los 24 mil pesos. Los barrios con valores más bajos son Liniers, Flores y Floresta con rentas de casi 16 mil pesos mensuales. El 80% de los barrios porteños tienen alquileres de entre 17 mil y 20 mil pesos. En cuanto a los aumentos, en lo que va del año, los valores subieron casi un 6%. En tanto, en el 2019, el incremento anual fue del 33%, 20 puntos por debajo de la inflación. Boca logró anoche su primer triunfo en la Copa Libertadores. Tras ganar la Superliga, Boca goleó 3 a 0 al Deportivo Independiente Medellín en la Bombonera. Eduardo El Toto Salvio marcó un doblete para el equipo de Miguel Ángel Ruso. El tercero fue un golazo de tiro libre de Manuel Bebelo Reynoso. Boca jugará su próximo partido por la Copa en Paraguay, pero no podrá haber público. El encuentro entre Libertad y Boca se jugará en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, pero a puertas cerradas. Ante los casos de dengue y coronavirus, el gobierno de Paraguay decidió que el miércoles 18 de marzo se juegue sin hinchas en las tribunas. Las autoridades sanitarias de Paraguay decretaron la emergencia sanitaria en todo el territorio por los próximos 15 días. La medida también afecta a los hinchas de Defensa y Justicia que viajaron a Asunción para ver el encuentro contra el club Olimpia. Con suplentes, Tigre perdió, no pudo ante el Bolívar. El equipo de Néstor Gorosito perdió 2 a 0 en los 3.600 metros de altura en la ciudad de La Paz, en Bolivia. De esta manera, el equipo de la Segunda División de Fútbol Argentino quedó último en su grupo y complicó su futuro en la Copa Libertadores. Esta noche, River recibirá a Binacional de Perú. El Monumental no tendrá hinchas por una sanción de la Comebol contra el club de Núñez. Y a las 21.30 horas, Defensa y Justicia juega contra Olimpia en Paraguay. El coronavirus avanza en Europa. Un plantel entero quedó en cuarentena en Inglaterra y tuvo que suspenderse uno de los encuentros más importantes del campeonato inglés. El plantel del Arsenal de Londres quedó en cuarentena y no podrá jugar contra el City de Guardiola y Agüero. El encuentro por la Primera Liga iba a jugarse hoy en la ciudad de Manchester, pero ambos clubes hicieron oficial la suspensión del partido. En los comunicados de las dos instituciones afirman que la decisión se debe a una medida de precaución dada por el Consejo Médico del Arsenal. Los futbolistas del Club de Londres vienen de jugar un partido en Grecia contra el Olympos, que tiene a su presidente infectado con coronavirus. Así se vio la cancha del Valencia en el partido contra el Atlanta, que se jugó puertas cerradas por el brote de coronavirus que avanza sobre Europa. Los fotógrafos se sorprendieron con la presencia de una estatua en las gradas. Fue ubicada por los hinchas de Valencia, quienes parecen haberla ubicado a manera de protesta porque querían ver el partido por los octavos de final de la Champions League. Los hinchas del Valencia decidieron tomar esa medida. Al menos 3.000 hinchas se agolparon en las calles del estadio Mestalla de Valencia para recibir al equipo y darle aliento. La imagen sorprendió a toda España porque los simpatizantes no siguieron las recomendaciones del Ministerio de Salud por el brote de coronavirus en la península ibérica. Por primera vez en su historia, la Liga de Alemania tendrá que jugar un partido a puerta cerrada. La Bundesliga busca evitar la propagación del COVID-19 y ha tomado una decisión inédita en su historia. El Borussia Möncheng-Blachbach y el Colonia tendrán que jugar hoy sin público. La ciudad donde está el estadio del equipo local implementó un decreto emitido por las autoridades sanitarias. La localidad donde se jugará el partido tiene al menos 480 casos positivos de coronavirus. Y en toda Alemania hay unos 1.130 ya. El partido que sí se jugará a puertas cerradas será el encuentro entre el Paris Saint Germain y el Borussia Dortmund alemán. La revancha de los octavos de final por la Champions League no tendrá espectadores en las gradas del Parque de los Príncipes por recomendación de las autoridades sanitarias de Francia que buscan prevenir el contagio masivo del coronavirus en ese país. El equipo bávaro ganó 2 a 1 en la ida y buscará su pasaje a los cuartos de final de la competencia de clubes más importantes de Europa. Y a pesar de las restricciones en todos los estados de Europa, el partido que sí tendrá público es el Liverpool contra el Atlético Madrid del Cholo Simeone. La revancha de los octavos de final se jugará desde las 17 en el estadio Anfield Road. Ante los casos de coronavirus confirmados en el Reino Unido, el Atlético de Madrid le ha recomendado a todos sus hinchas que tomen los recaudos necesarios. En el marco de controles por el coronavirus, el presidente Alberto Fernández dispuso que sea obligatoria la cuarentena para aquellas personas que lleguen desde países en riesgo. Al respecto opinó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Prioritariamente las personas que han viajado en Europa, vienen de Europa, vienen de Japón, vienen de China, vienen de Estados Unidos, vienen de Irán, sí tienen que cumplir esto que se ha definido ayer, que es 14 días con lo que se llama aislamiento social. Todos tienen que cumplirlo, es muy importante. Prioritariamente es un tema de salud, impacta en varios planos, pero prioritariamente es un tema de salud. Y también lo planteó el presidente como un delito si uno no lo cumple, ¿no? Bueno, porque existe una obligación social, es la obligación social de la persona que viene de un país donde hay dificultades, el aislamiento social por 14 días es claramente una obligación social, yo entiendo que todos lo van a cumplir. Aunque parezca imposible usar la palabra ternura para referirse a algo relacionado con el coronavirus, el cantante uruguayo Jorge Drexler lo hizo posible. Compuso y difundió una canción por sus redes sociales que se llama Codo a Codo. Codo a Codo. No solamente con la mano, la paranoia y el miedo no son, ni serán en el modo de estar, saldremos juntos poniendo codo con codo. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana a las 12 y 30. Chau. Mantén a distancias largas, tu amor de distancias cortas, si puedes no te preocupes con ocuparte ya.